Y me sentí morir, me quise envenenar El día que me dijiste que me ibas a dejar No lo podía creer, no podía ser real Que un día tú te fueras pa' nunca regresar Pensé que moriría, que no iba a soportar Pero ahora me doy cuenta que todo está normal El tiempo va pasando y todo sigue igual Ya no te necesito, ya no me haces mal Sufrí por mucho tiempo, pues eso es natural Mi alma desfallecía y con mi llanto hice un mar Mi angustia aumentaba, me sentí claudica Pero pasado el tiempo me pude superar De aquel dolor tan grande que viniste a dejar Ahora ya no te extraño, ya no me haces mal Hoy estoy superada Ya te pude olvidar Pero ahora me doy cuenta que todo está normal El tiempo va pasando y todo sigue igual Ya no te necesito, ya no me haces mal Sufrí por mucho tiempo, ya no me haces mal Sufrí por mucho tiempo, pues eso es natural Mi alma desfallecía y con mi llanto hice un mar Mi angustia aumentaba, me sentí claudica Pero pasado el tiempo me pude superar De aquel dolor tan grande que viniste a dejar Ahora ya no me haces mal Ahora ya no te extraño, ya no me haces mal Hoy estoy superada Ya te pude olvidar Ahora ya no te extraño, ya no me haces mal Ya no me haces mal Ahora ya no me haces mal No me haces mal